Los macáes son aves que vuelan poco, pero nadan y zambullen bien. Los caracoles son parte de este ecosistema. Los caracoles son parte de este ecosistema. A continuación, con los caracoles y los caracoles son las que se han acabado. Los caracoles son parte de este ecosistema. El caracolero los captura, busca un posadero y los deglute. Los caparazones se acumulan en los lugares donde comen. La saeta es una planta de vistosas flores. Un solitario chiflón busca su comida. Un coipo arregla su pelaje. Los chorlos de pico y patas largos comen insectos y larvas. El sapito de panza colorada es muy chico. El oco o garza colorada de vistoso plumaje se mueve muy despacio, pero siempre atento. El tero aprovecha este ambiente para refrescarse. El oco o garza colorada es muy chico. El oco o garza colorada es muy chico.